Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 29 de agosto, Salmo 118. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo, tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabios que mis enemigos porque siempre me acompañan. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Soy más prudente que todos mis maestros porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos porque cumplo tus leyes. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aparto mis pies de toda senda mala para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo, Señor, tu voluntad.